Hola, ¿qué van están? Shazza y Ali. Vamos a estar en un nuevo video jugando a Minecraft con... Nara. Y con... Nami. Estamos con Angie. Y digan de qué están vestidas. De lina. Eh, igual ahora que me acuerdo, Angie tiene el mismo traje que yo, eso no vale. No. Es que Angie quiso... Nara, voten luego... Y digan, digan... Mira, yo no sé, Nara. No, no importa. Digan, hola, soy Lina, porque son Linas. Hola, soy Lina. Bueno, hola, soy Lina doble. Vamos a... Les invito a mi nueva serie. Vengan. ¿Casa de tu casa? Mi casita, vengan. Bienvenidas a mi casita. No, ¿qué te ocurra? Qué linda casa. Sí. Ah, se parece a la de antes. Maña, maña. ¿Esto no es? No, Angie, no. Esa es una aldea. ¿Quieren ir a robar a la aldea? Nara, después... Espera, espera, porque queremos ir a... Voy a robar camas para... De la aldea para ustedes. Ay, es verdad. Ay. Ay, yo también quiero ir a robar. Vamos a robar. Espérate, espérate, espérate. Angie. ¿Dónde está la puerta? Nara. Te mandé. Digo, Oli. Correte. Sorda. ¿Sorda? ¿Qué tiene que ver? Ahí agarré una cama. Oli, acá hay una cama blanca. Ah, ¿para qué agarró esta? Listo, ya agarré camas. Voy a... ¿Acá hay tres? No, 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 no. Ya agarré. Angie, vení que ya agarré. Eh, mi... ¿Dónde estaba mi cama antes? Ah, la sacaste. Sí, porque estoy en... No, no te voy a decir. ¿No te acordás que perdí el otro mundo? Ahí te voy a poner las camas. Espera, espera, yo quería agarrar un poco. Ramas y otras. Son amarillas. Después las tiño del color que quieran. Vengan, ahí se las... Tengo dos manzanas y un pan. Y cuatro panes. Cuatro. Digo, cuatro manzanas y un... Yo tengo un pico y un perro. ¿Y qué? ¿Un perro? ¿Quieren adoptar perritos? Claro, un perro. ¿Qué quieren hacer? Ay. Hola. Hola, Rillo. No, 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 no. ¡Un michi! Vamos a agrandar un ratito la cueva. Yo una pregunta. ¿Las flores no daban la tinta? Sí, hacen. Tengo florcitas. Ay, pensé que era un monstruo. No, soy yo. Soy Oli. Hola, soy Oli. Hoy es mi cumple. ¡Falézco un palo! Y me dieron regalitos. ¿O no, Nara? ¿Me diste un regalito? Sí. ¿Qué era? A ver, decílo. A ver, decí de qué regalito era. No tenía un pantalón y una remera. Bien kawaii. Era súper lindo. Bien kawaii. Y ahora se me manchó la remera. Mira, Nara. Encima tengo una remera que tiene una kuromi de brillitos. Bueno, está linda, pero tiene brillitos de negro. Esto me va a servir. A ver. Ah, pero es para pociones, Nara. Vamos a la cueva. Vamos a... ¿Y si exploramos o si buscamos diamantes? Yo me acabo de encontrar una espada y una papa. Una papa. Vamos a mi cueva a buscar diamantes o hacer algo. Vamos a la cueva, dale, dale. Vamos a la cueva. Pero, pará, pará. Hay que necesitar picos mejores, ¿o no? Sí. Yo ya tengo. ¿Quieren que les haga picos? Ok, dale. Yo tengo un pico, pero desde... ¿Me hace un pico? Ah, es el mismo que yo. Ah, bueno. Bueno, ahí le hago un pico a Angie. ¿Quieren espadas? Ok. Yo quiero buscar hierro. Porque no vamos a intentar defendernos bien. Sí. Y por si Angie se enoja con Nara. Está para que nos agarramos los machetas. Sí. ¿Vas para arriba? Venga, vení. Estoy en la cueva. ¿Dónde? ¿Dónde? Dale, Angie. ¡Pésate! ¡Porre estúpido! ¡Porre estúpido! ¡Cuál cueva! ¿Cueva? ¡Angie! ¿En dónde están? ¡Estoy en la cueva! ¿Cuál cueva? ¡En mi cueva! ¡Ay, Angie! ¡Angie, estoy en la casa! ¡Ay, porque hay una salida! ¿Pero en dónde? ¡Angie, voy a buscarte! Voy a buscar a Angie, que se perdió. ¡Ay, Angie, Angie, Angie! ¡Hola, soy... No me acuerdo cómo me llamo! ¡Hola, soy Nara! ¡Ay, chicos! ¡Vayan a suscribirse al canal! ¡Volvimos! ¡Angie, te traje una espadita! Para luchar con Nara y un pico. ¡Eh, Pani, yo no tengo espada, solamente tengo pico! ¡Te voy a dar una! ¡Me pasa el pico! ¡Ah, agarré el pico! ¡Te lo di yo eso! ¡Eh, si nos morimos no nos robemos! ¡No, no, no! ¡O sea, agarramos la esposa pero la devolvemos! ¡Ah! ¡Ay, no me mates! ¡No me mates! ¡Quiero carne! ¡Ahí te la di! ¿Tenés cocina vos? Cocina. Tengo una cocina. Bueno, ¿dónde vas? Tengo esto, esto, esto. ¡Pan casero! ¡Vamos a la cueva! ¡Dale, vengan! ¡Vamos a picar! ¡Traca, traca! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Acá estaba! ¡Ay! ¡Ay, no, esto no! ¿Quieren ir a hacer alguna cuevita? ¡Oli! ¡Chica! ¡Dale, si quiero diamantes! ¡Vamos a buscar diamantes! ¡Con Nara y Anji! Exploración, Nara y Anji. ¡Ay, primero que la matan pierde! ¡Oh, sí! ¡Oh, ¿por dónde vamos? ¿Seguimos? ¿Dónde están? ¡Vamos por acá, vengan! ¡Acá! ¡Vengan acá! ¡Ay, vení! ¡Estoy en la cueva! ¡Pero, Ay, estoy en la cuevita! ¿Cuál? ¡La cueva, Ay! ¡Ya te dije! ¡Ay, pero vamos a seguir bajando, Oli! ¡No! ¡Vamos arriba! ¡Vamos a... ¡Ay, que vino! ¡Vama, Caquita! ¡Caquita! ¡Vamos a seguir bajando, Oli! Anji, canta tu canción favorita. ¡Chacalito! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Dale, chicas! ¡Dale, Oli! ¡Sama Oria! ¡Oli, Piggy! ¡Estoy buscando! ¡Pero, vení! ¡Vamos a seguir bajando por allá! ¡Vamos a dividirnos! ¡Eh, dale! ¡Yo voy con Anji! ¡Ay, pero no te... ¡Ay, sí, vamos! ¡Vení! ¡Nara, no hicimos carbón! ¿Y cómo hacemos antorchas? ¡No importa! Voy a hacer antorchas. ¡Vení, Anji, dale! ¡Ach, Elena! ¡No me pegue! ¡Vení, dale! ¡Eh, vamos arriba! ¡Porque creo que se está haciendo de noche! ¡Vamos a gastar vos! ¡A mí! ¡No! ¡La va a matar! ¡La mato su primero! ¡Ah, morita! ¡No! ¡Te voy a perseguir! ¡Ay, Anji! ¡Ay! ¡No me pegue un machito en la cabeza! ¡No! ¡Con la espada! ¡No! ¡Vamos abajo, vamos abajo, vamos abajo! ¡Vamos, vamos a buscar diamantes! ¡Vamos a dividirnos! ¡Voy a hacer antorchas yo! ¡Ustedes bajen, bajen! ¡Bajen, bajen! ¡Uy, no lo encontré! ¿Qué encontraste? ¡Diamantito! ¡No, diamantito no! ¿Qué es esto? Hay como una clase de carnes raras. ¿Carnes raras? Carne zombi. ¡Ay, no tengo antorchas! ¡Le voy a robar antorchas a los aldeanos! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Voy a robar antorchas a los aldeanos! ¿Pepita? ¡Pepita de oro! ¡No! ¿Qué es una pepita de oro? Es para ser oro. ¡Una pepita de oro! ¡Una pep! ¡Nada! ¡Metiche! ¡Metiche! ¡Tiene oro, Anchi! ¡Oro! ¡Anchi! ¡Una pepita de oro! ¿Qué es lo que tiene? ¡Ey! ¡Me robaron mi antorcha! ¡Ey, me robaron mi antorcha! ¡Nada! ¿Sabes para lo que me alcanza? ¿Para qué? ¡Para nada! ¡Va! ¡Chicas! ¡Cada vez! Todas las cosas que vamos consiguiendo las pongamos acá. ¡Déjame de pego! ¡Corro, corro, corro! ¡No, Oli! Yo voy a salir de aquí. ¡No, no salgas! ¡Pero nada me pego! ¡Ahí está! ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡No le pegues, Nara! ¡O te pego! ¡No, mentira! ¡Dice cuevita de Oli! ¡Porque es mi cueva! ¡Vamos a dormir! ¡Que se está haciendo de noche! ¡Pero, pero, pero! ¡No entren, no entren! ¡Ey! ¿Quién se robó la cama? ¡Un aldeano! ¿Quién se la robó? ¡Vamos a buscar la cama rápido! ¡Antes de que aparezcan los mobs! ¡Ah, dale! ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Qué miedo! ¡Ustedes duerman en esas camas y yo duermo en una de los aldeanos! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Vayan durmiendo! ¡Yo voy a ir a buscar una de los aldeanos! ¡Pero yo estoy atrás tuyo! ¡Yo estoy durmiendo! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Miércoles! ¡Ayúdame, Oli! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Por qué se está robando de las camas? ¡Me está persiguiendo una araña! ¡Una araña! ¡Ay! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡El diábolo! ¡Ay! ¡Dale! ¡Nara! ¡No a dormir! ¡Nara! ¡No! ¡Nara! ¡No te dormí en la casa de los aldeanos! ¡Nara! ¿Otra? ¡Hola, aldeano! ¿Qué te pasó? ¿Te agarró convulsión? ¡Estoy durmiendo! Nada, falta uno ¡Ay! ¡Aquí hay otra cara! ¡Dos jugadores durmiendo! ¡No, tres! ¡Tres jugadores durmiendo! ¡Ay! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Se hizo de día! ¡Vamos a robar! ¡Hello, cara de acá! ¡Chica, chica! ¡Veintinueve panes tengo! ¿Quién quiere pancitos? ¿Quién? Hola, aldeano cara de papa ¡Oh, no tenías nada! ¿Perdón? ¿Nara qué es? ¿Pan? Tengo veinti... ¡Me dan manzana a mí! ¡Manzanas! ¡Pica! ¡Pica! Árboles, que ahí te dan manzanas ¿En serio? ¿Que eres papa? Yo tengo papa ¿No te acordás que vos sabías en los árboles hay manzanas? ¡Oh, no! Vos decías en los árboles hay manzanas Yo tengo papas ¿Quién quiere papas? Yo tengo pan ¿Quién quiere pan? ¡Uy! Yo quiero un caballo Caballo ¿Lo pegaste? ¡No me da manzanas! ¡No se les ocurra pegar al golem! ¡Al golem! ¡Nara! ¡No se te ocurra pegar al golem! Yo le pegué y no me mató ¿En serio? ¿Qué es un golem? No, mire El que te pega Porque si vos le pegas, te pega ¿Qué? ¡Qué raro! ¡Vamos! ¡Ya va así! ¡Vamos a... No, no, no! ¿Qué me miras? ¡Qué me miras! ¡Qué me miras! ¡Qué me miras! ¿Te gustó? ¿Quieres que vayamos a... Pe, 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 pe? Pe, 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 pe... ¡O manco! ¡Vamos a buscar diamantes! ¡Dale, vamos a la cuevita! ¡Yo ya agarré la antorcha de los aldeanos! ¡Me pongo un caballo! ¡Pos bueno! ¡Pos bueno! ¡Pos bueno! Así que las comen a ustedes primero ¡No! ¡Nara! ¡Dale, vamos! ¡Vamos a una cueva y vamos a buscar diamantitos! ¡Vamos a encontrar diamantes sí o sí! Y si no encontramos diamantes tienen que dejar su like Y si encontramos también Me pegué a uno de los blancos grandotes esos No te hace nada Ese es el golen ¡Ah! Me está persiguiendo ¿El golen? Sí ¿Y por qué allí no? ¿Quién me hace? Te mata Te mata ¡A qué no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Que estoy buscando diamantes sola! ¡Vengan que estoy buscando diamantes sola! ¡Espera! ¡Que yo tampoco no te hace ningún año! ¡Verde! ¡Verdad! ¿Dónde estás, Oli? ¡Estoy buscando diamantes! ¿En tu casa? ¡Sí! ¡Ah, me hubieras dicho! ¡Vamos a dividirnos! Se estaba acabando la casa de un artiano ¡Vamos a dividirnos! Así buscamos diamantes ¡Ay! ¡Una llama me escupió! ¡Ay, qué quito! ¡Alci, decía algo! ¡Te necesito! ¡Alci! ¡Alci! ¡Alci decía algo! ¡Alci! ¡Hola! ¡Más fuerte! ¡Hola! 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 ¡Ay, Oli! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! ¡Venga, que estoy buscando diamantes sola! ¡Ahí voy, de ahí voy, nena! ¡Nadie quiere ayudarme! ¡Maldas! ¡Ay! ¡Una cueva! ¿En serio? ¡Una cueva! ¿Quieren explorar? ¿Dónde estás, Oli? ¡Ay, pero hay zombies! ¡Y por eso hoy voy con vos! ¡Pero dónde estás! ¡Estoy acá! ¡Vení! ¡Yo estoy en la aldea! ¡Con un pollo! ¡Con un pollo! ¿Dónde está, nena? ¡Qué pollo! ¡Ni pollo! ¡Me dejó sola el pollo! ¡El pollo! ¡Ay, nena! ¿Dónde estás? ¡Angie! ¡Estamos en Argentina! ¡De sí, de verdad! ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Sí, soy un pollo! ¡Es un pollo! ¡Oli, ¿dónde estás? ¡Estoy acá en la cueva! ¡Ay, yo estoy en la cueva! ¡Yo también! ¡Bien! ¡Acá estoy yo! ¡Mirá! ¡Hello! ¡Hello! ¡Good morning! ¿Nara, buscamos hierro? ¡Sí, dale! ¡Ah, acá te metiste! ¡Sí, esto! ¡Bueno, vamos, dale! ¿Qué, querés ir a la cueva? ¡Ah, vale! ¡Yo no tengo miedo a nadie! Bueno, vos tirate a la cueva y yo me quedo... ¡Dale, nena! ¡Tírate! ¿Quién te tiras primero? ¡Vos! ¡Nara! ¡No, vos! ¡Nara! ¡No, no, tírate! ¡No! ¡No, yo soy la que maneja el server! ¡Acepto! ¡Como yo! ¡Yo soy la dueña! ¡Oli, voy a tener... ¡No, no, no! ¡Es mi mundo! ¡Oli! ¡Nara, me quedo aquí con el... ¡No, griten! ¡Oli, te conseguí una cama! ¡Anda vos primero! ¡No, no, no! ¡Oli, no griten! Porque si no, no me voy a hacer nada de chiste Bueno... ¡Ay, tengo que correr de Nara! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Me maté! ¡A mí no me maté! ¡No es mi mundo! ¿Cómo se para correr, Oli? ¡Corriendo! ¡Me va a matar Nara! ¡Tengo que correr! ¡Oli, te conseguí una cama! Bueno, ¿para qué le quiero matar a Nara? ¡Dale, dale! ¡Guerra! ¡Guerra, guerra! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, me maté! ¡Nara, no me robe las cosas! ¡Ahora te lo doy, ahora te lo doy! ¡Ay, no! ¡Nara, mi experiencia! ¡Oli! ¡Nara, maldita! ¡Vamos a hacer algo! ¡Lo que consigamos! ¡Nara, maldita! ¡Pare! ¡Lo que consigamos lo pongamos en el cofre que vos hiciste! Bueno... ¡Nara, maldita! ¡Me mató! ¡No, no, no! ¡Robemos nada! ¿Dónde está? Estoy acá. ¿Dónde? ¿Podemos hacer guerra de nuevo? Ajá, sabía. ¡Pero pasame la espada! ¡Ah, cierto, cierto! ¡Para! 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 ¡No, nara! Hacemos guerra con Angie. No, ni pedo. No te pasé nada todavía, ¿no? ¡Pasame la espada! ¡Dale, lenta! ¡Dale! ¡Comigo no, porque yo no lo remato! ¡Ahora sí! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, no! ¡Pare, para, para! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡No, pare, 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 pare! ¡No vale para esto! ¡No, no, no, no! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ay, ay, ay! ¡No me peguen entre las dos! ¡Ay, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué me mataron a mí de nuevo? ¡No, no, 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 listo! ¡Déjame! ¡Ya no jugamos más, porque mataste a Oli! ¡Oli, agarré tus cosas! Bueno, tráemelas. Ahí está la espada. ¿Dónde estás? ¡Ay, malditas, me hicieron perder todo! ¡Oli, ¿dónde estás? ¡Estoy acá! ¿Dónde? ¡Acá! ¡A morir! ¡No! ¡Ay, déjame! ¡Oli! ¿Qué? ¡Toma! ¡Dame, dame! ¡Nara! ¡La murición! ¡Nara! ¡No, no! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a dar una piña, Nara! ¡Vas a sufrir de la murición! ¡Murición nada! ¡Vá, callate, porque te mato a vos! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a dar una piña, Nara! ¡Eso es lo que había dicho yo! ¡Sí! ¡Nara! ¡Nara! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a dar una piña, Nara! ¿Dónde estás? ¡Estoy acá! ¡No te veo! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a hacer que se termine la peleación! ¡La peleación! ¡No, dije que se termine! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué malas son! ¡No me maten! ¡Te mato! ¡No, denme mis cosas! ¡Que estamos regenerando a cada rato! ¡No, no, no! ¡Yo me voy a salir! ¡No sé! ¡Bueno, chaguanchi! ¡Eso es un michu y yo te lo consigo! ¡Me voy a cruzar todas tus cosas! ¡No lo mates! ¡No lo mates, eh! ¡Por qué no! ¡No se te ocurra! ¿Dónde estás? ¡No se te ocurra matar al gato, eh! ¡Acá está el gato! ¡Mátame a mí, pero no al gato! ¡Bueno, bueno, bueno, no, no, no! ¡No, no, 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 chicas, no! ¡Te las doy, no, te las doy, no! ¡Entre una, entre una! ¡Nara! ¡Pero más te vale que cuando salgas, salgas, me pases mis cosas! ¡Ay, sí! ¡Mátala, Nara! ¡Mátala, Narita! ¡Listo, ya me salgo! ¡Ay, ya vos! ¡Ay, sí! ¡La culpa de Nara! ¡La culpa de vos! ¡Que están todos! ¡Ay, no! ¡Nara! ¡No, por la culpa de Nara! ¡Nara, te odiamos! ¡Dame las cosas! ¡No! ¡Pobre Angie! ¡Dale, Nara! ¡Nara, me voy a vengar! ¡Me voy a vengar de una forma muy extrema! ¡Me voy a vengar! ¡Me voy a vengar! ¡Después de todo lo que hiciste, me mataste a Angie! ¡No se te ocurra! ¡Que todo corazón! ¡Y te voy a matar! ¡Te voy a dar una piña, Nara! ¡Te voy a dar una piña! ¡Dale, dale, dale! ¡Déjame que se te ocurra! ¡No te voy a dejar que se te ocurra! ¡Aborrame! ¡Me voy a ganar todo! ¡Esas son mis cosas! ¡Ahora te roto! ¡No! ¡No, no, no! ¡No lo lograste! ¡Salió! ¡Tarde! ¡Tarde! ¡Ya terminó el video! ¿Terminó mal? ¡No, no, no! Vamos a terminar este video Así que no olviden dejar su like Suscribirse ¡Y chau! ¡Y seguidme en mi cuenta! ¡Narga!